La quinta carrera premio Vincenzo 2013 Sal a enseñar el camino del 1 Callejero, un cuerpo de ventaja Lo sigue por fuera el 7, Tonga A medio cuerpo por dentro viene corriendo el 6 Steam Jump A un cuerpo y cuarto por fuera viene corriendo el 10, Flamenco Al pescueso por dentro lo hace el 3, Apophis A un cuerpo por fuera agarrado el 4, Last Good Time A la cabeza abierta corre el 11, Valor Futuro A un cuerpo y medio el 12 A Yoya King Al pescueso por dentro el 5, Cartago A tres cuartos de cuerpo por fuera corre el 9 Atrayente A tres cuerpos por dentro el 8 Vamos al Alcasorio 46-32 los primeros 800 metros Adentro el 1 Callejero Medio cuerpo de ventaja Lo sigue el 7, Tonga Al pescueso se coloca el competidor número 10, Flamenco Ingresan en la recta final 500 metros finales Cabeza a cabeza Tres participantes por fuera El 10, Flamenco Por dentro el 1, Callejero En el medio corre Tonga Abierto Armando la atropellada Corre 4 Last Good Time En el medio viene corriendo El 11, Valor Futuro Por dentro descuenta el 6 Steam Champion en los últimos 250 para el disco El 4 Last Good Time Dos cuerpos de ventaja Lo sigue el 11 Valor Futuro 120 para el disco El 4 Last Good Time Con Diogo González Gana la quinta Y cruzaron el disco Y cruzaron el disco Los altas Los altas Desarroll worn El mal900 Los altas Y cruzaron el disco Condود Segunda Las altas Bos Los altas Gracias. Gracias.